¡Hola Libra! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Tomen por favor solamente los mensajes que les resuenen, suelten el resto del universo. Recuerden que estamos muy bien empezando un nuevo mes. Las energías de abril van a estar siendo muy importantes, sobre todo porque hay situaciones que finalmente se van a terminar de manifestar. ¿Por qué? Porque recuerden que abril va a ser un mes lleno de sorpresas. Ya hemos empezado la energía de este mes y sobre todo que marzo se termina con una energía de transformación, de cambio, de muchos ciclos, de muchas situaciones que tal vez no hemos entendido por qué han estado ocurriendo. Pero que ahora finalmente vamos a tener la chance de decidir más de una oportunidad. Se nos va a presentar y sobre todo que van a ser oportunidades que ustedes tanto habían estado esperando con estos deseos que se vuelven realidad y que se manifiestan con movimiento que ya no va a demorar en llegar. Aquí está la carta que dice elige sabiamente el 7 de copas Libra. ¿Elegir sabiamente qué? Porque como dije van a tener más de una experiencia nueva. Tenga muy en cuenta que abril, como dije y lo repito, va a estar cargado de sorpresas, va a estar cargado de situaciones y experiencias completamente nuevas para muchos que los van a empujar a salir de su zona de confort porque estamos todavía en la energía de la luna, perdón, de la temporada de Aries. La siguiente luna llena me parece Libra que va a caer en el signo de ustedes. Así que estén muy atentos a eso también porque los va a ayudar a cortar, a cerrar etapas, a cerrar ciclos en sus vidas, situaciones que han podido estarles causando contratiempos, pérdidas, dolor de cabeza, que han estado siendo preocupaciones, simplemente angustias. Recuerden Libra que lo bueno está por llegar, lo mejor está por llegar. Y esto justamente es lo que anuncia la carta del 9 de copas que nos dice deseos que se vuelven realidad. Es que no va a ser más, no va a ser mejor dicho solamente una cosa que se manifieste, no va a ser solamente una situación, una experiencia, una oportunidad. Va a ser más de una. 7 de copas, 9 de copas, signos de agua bastante presentes en la lectura de ustedes. Libra, energías de un deseo que finalmente se vuelve realidad también y sobre todo que se manifiesta en la vida de ustedes. La prosperidad inicia, la prosperidad empieza. El hecho de que finalmente tengan muchos frutos para cosechar y que lo hagan sobre todo de la mano de alguien que los va a acompañar en este camino. Ha habido mucha transformación de por medio. Puede que muchos de ustedes hayan estado, digamos, en una época de... no de soledad, pero de soltería, por así decir, ¿sí? Así que esta está por cambiar drásticamente, sobre todo Libra porque ustedes ya están listos y porque ya es momento de recibirlo. Así es que para muestro un botón, ¿sí? Muchos pueden leer los comentarios de las otras personas y de verdad a mí me sorprende la cantidad de personas que finalmente están obteniendo las oportunidades que tanto estaban esperando. Y lo importante es entender que no todo pasa rápidamente, sino que hay un proceso detrás. Por eso es que siempre estamos constantemente manifestando. Pero vamos a ver qué es lo que se va, qué es lo que llega. Ok. Y miren que primero pregunté qué es lo que se va. Y la carta que sale es la carta del diablo. Es la carta del diablo que nos habla de cualquier situación tóxica, negativa, a situaciones que hayan podido estar más allá de nuestro control. Pero ojo, que son situaciones que ustedes, Libra, han tenido que vivir. Son lecciones que ustedes han tenido que pasar para poder evolucionar y para poder llegar a este punto que van a llegar, que es el finalmente poder, como dije, tener una bendición, salir de una etapa de conflicto. Cinco de espadas, el que finalmente se les dé. Y miren que después del cinco de espadas está el seis de espadas. Literalmente se están alejando. Si se dan cuenta, esta persona está en el auto y este auto está yendo por un camino donde ya se está alejando de toda esta lluvia, de todas estas nubes negras, de toda esta situación bastante oscura que está aquí. La está dejando atrás. Finalmente el sol sale. Y sobre todo, si se dan cuenta, nuevamente mariposas aquí. Esto nos habla también de viajes, nos habla de movimiento. Sí, puede que muchos vayan a emprender viajes. Y puede que incluso muchos necesiten vacaciones también, Libra. Este año va a estar cargado de movimiento para muchísimos, muchísimos en general. Ojo, para algunos hay que tener un poquito de cuidado sobre a quiénes le cuentan ustedes, Libra, sus... A quiénes le cuentan ustedes sus cosas, por así decir. A quiénes les cuentan lo que desean, lo que van a hacer, lo que está pasando en sus vidas. Ahí no sé si es más de una persona. Podría ser más de una persona. Pero siento que haya alguien que los envidie un poco, ¿sí? Y siento honestamente que es una persona bastante cercana a ustedes. No necesariamente siento que sea un familiar. Honestamente siento que es una amistad. Y puede que ustedes ya presientan, ¿sí? Ojo la carta del diablo. Que ustedes ya sientan o presientan de que esta persona tal vez no necesariamente es honesta con ustedes. Es momento de alejarnos, Libra. Puede que ustedes piensen de que, no, yo conozco a esta persona hace años. No creo que pueda ser tal o cual. Por más que sea familia, por más que sea una amistad de hace 20 años, Libra, nunca uno termina de conocer a las personas totalmente. Hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque este 5 de espadas es el crear conflicto por nada. Es el encantarle a esta persona a vivir en drama. Si es que no lo hace con ustedes, simplemente es en su entorno, en su vida. Pero es importante el terminar de alejarnos de esto para poder crear espacio para lo nuevo que... Para lo nuevo que está por llegar. La carta del mago que nos está hablando del arcano mayor número 1. Y miren que aquí está el símbolo del infinito. Porque nos habla de que las manifestaciones que van a empezar a ocurrir finalmente van a ser una detrás de otra, detrás de otra y detrás de otra. Porque es un deseo que se vuelve realidad. La pequeña estrella arriba también. Alguien puede gustarle coser, no necesariamente tejer, pero coser, tal vez sea modista, tal vez su familia, alguien sea sastre o algo por el estilo. Tómenlo en cuenta solamente si es que les resuena. Aquí también me hablan de alguien que trabaja como en contaduría. Tómenlo en cuenta. Yo sé que son mensajes bastante específicos, pero me los dan justamente para ver que resuenen con alguien para que puedan tener muy atento este mensaje que puede ser muy importante para muchos. En la base se está quedando el arcano mayor de la fuerza, de la fortaleza, que nos habla de Leo. Todas esas lecciones que ustedes han pasado, Libra, no son en vano. Aquí hay algo muy importante que está por manifestarse. Y la otra carta que sale es el 2 de espadas. Y vamos a aclarar este 2 de espadas porque miren que este 2 de espadas está cayendo debajo del diablo el 5 de espadas. Así que de cierta forma creo, Libra, que ustedes, por así decirlo, están como que haciendo un poquito de la vista gorda y no darse cuenta de quién es de verdad o en quiénes ya no deben confiar, en quiénes ya no deben brindarles su energía, su tiempo, su atención. Algunos muy bien podrían saber leer las cartas también. El café, el té podría ser importante. Incluso algunos pueden leer las hojas de té. Sí, tómenlo en cuenta si es que les resuena. Pero siento de verdad que a veces estamos como que tratando de dar una oportunidad y una oportunidad y una oportunidad y dudamos de que de verdad alguien nos quiera hacer daño. Porque ese es el corazón de ustedes, Libra. El corazón de verdad confiar, de ser sensibles, de estar en contacto con sus emociones. Y como dije, estaba aclarando la carta del 2 de espadas y sale la carta del caballero de bastos. Esta es una energía de la cual necesitamos alejarnos, Libra. Hay un deseo que aquí se quiere hacer realidad. La carta de la estrella, el arcano mayor de la estrella. Y esta carta nos dice, es momento de que ustedes reciban lo que tanto desean. Y no solamente es una sola cosa, sino son varias. Pero para que puedan recibir, para que tengan espacio en sus vidas, para poder recibir estas bendiciones, tenemos que terminar con situaciones que son tóxicas. Tenemos que finalmente dejar atrás situaciones... Ok. Situaciones que... Que pueden llegar a ser un poco negativas. Veo a alguien corriendo una... Bueno, usando una bicicleta, ¿sí? Pero es una bicicleta estacionaria. Así que tómenlo como mejor les resuene, por favor. Aquí hay una energía de la cual ustedes finalmente se terminan de liberar. Se terminan de liberar, Libra. Y finalmente les va a traer la paz y la estabilidad que tanto habían estado esperando. La carta del 9 de bastos es una carta que nos está hablando de finalmente todo ese trabajo arduo. Todo ese trabajo, digamos, que ustedes mismos se han estado tal vez poniendo. Porque si se dan cuenta, esta persona... El gesto es como que está ya cansada, ¿no? Puede ser hombre o mujer, ojo. Pero es una persona que ya está cansada. Que las baterías ya se le agotan. Que es como que ha habido... Ha sido lección tras lección su vida. Y está tratando simplemente de ver la luz al final del túnel. Pero tengan muy en cuenta, por favor, Libra, que todas estas situaciones que ustedes hayan estado viviendo, todos estos acontecimientos que hayan podido ser incluso dolorosos de cierta forma para ustedes. Simplemente están por llegar a su fin. El número 9 nos habla de que algo está por acabar. Y sobre todo el 9 de bastos, que es el tener mucho en la mente. Porque miren, la carta que se está quedando en la base es el haz de copas. Haz de copas, haz de bastos, un comienzo para celebrar. Para algunos incluso puede tener un compromiso detrás. El comprometerse, no solamente el comprometerse románticamente con alguien, pero tal vez en un compromiso laboral que van a poder festejar. Los huevos artificiales podrían ser importantes para alguien. Me hablan de Bali. Bali me parece que es una ciudad, ¿cierto? Una capital o algo así. Tómenlo si es que les resuena. Si se dan cuenta, el haz de copas tiene el champán literalmente saliendo de la copa. Es que la celebración, la energía, las ganas de empezar algo o simplemente de festejar algo que finalmente aparece para ustedes va a estar ahí presente también. Así que, Libra, la energía de ustedes es de estar cansados de cierta forma. La energía de ustedes es de finalmente querer liberarse, querer transformarse. y la última carta que sale es la reina de espadas. Es que esto es literalmente la energía de ustedes. Reina de espadas nos habla de signos de aire, Géminis, Libra, Acuario y sobre todo puede ser hombre o mujer. La reina de espadas es la persona que está lista para desenvainar su espada que ya está aquí porque ya no va a creer en los cuentos de las personas, ¿sí? Ya sabe cómo es que las personas pueden actuar. Libra, ustedes están dejando atrás algo que ha podido ser una carga emocional para ustedes por más que no lo hayan sentido de esa forma. Están liberándose. Están literalmente liberándose. Miren la carta de la base, el arcano mayor del sol que nos habla de Leo, que nos habla también de muchas situaciones de prosperidad, de abundancia. Porque recuerden que el sol es una carta que nos habla de tener dinero en el bolsillo, de traer felicidad a nuestra vida, de finalmente ser testigos, de que los milagros sí existen. De verdad que sí existen, Libra. Y para ustedes están aquí presentes. Toda esta zona de neblina que están pasando en estos momentos simplemente era, por así decirlo, parte del proceso, ¿sí? Parte de lo que ustedes debían vivir para que ustedes evolucionen de la forma en la que lo han hecho porque eso es algo que el universo está reconociendo, algo que Dios está reconociendo y es por eso que les están avisando. Ojo, Libra. Básicamente les están diciendo eso. Hay algo que está, hay algo que es muy bueno que está llegando para ustedes, pero hay que tratar de deshacernos de esta energía, de alejarnos de esta energía, de cerrar un ciclo con esta energía que ha podido ser bastante negativa, que ha podido bajarles un poquito la energía. Porque es un aviso, digamos, del universo de Dios para que para que podamos ser conscientes de que lamentablemente Libra no todas las personas que nos presentan buena cara lo hacen honestamente, ¿sí? Hay que tener un poquitito de cuidado, pero gracias a esto es un aviso para darnos cuenta. Así que aquí está la carta de la luna llena en Sagitario que dice mira el panorama completo, literalmente, miren el panorama completo, ¿sí? Dense cuenta de todo en general, de todo lo que está a su alrededor. Eso les va a servir mucho más para que puedan tomar decisiones y que estén acorde a lo que a ustedes de verdad les vaya a hacer felices. No dejes que tu pasado te retenga, Libra. Es momento de liberarse de algo y las respuestas que ustedes necesitan están llegando. La luna llena en el signo de Géminis también está ahí. Así que voy a sacar también dos cartas de aquí. Muy bien. Una más, por favor. Muy bien. Y el mes de marzo podría ser importante. Me dan el nombre Fausto. Tómenlo en cuenta si es que les resuena. Aquí está el mes de junio también. ¿Sí? Y el mes de noviembre. Tengan muy en cuenta el número 11, el número 9 y el número 3. ¿Sí? Porque siento que va a ser importante para muchos de ustedes. Así que... Muy bien. Y de aquí también. Muy bien. Aquí han salido tres signos. Sí. Está el signo de Virgo, Géminis y Tauro. Podrían ser importantes para algunos de ustedes. Tal vez Libra que han salido varias letras también. Vamos a tomarlas todas. Siento un olor bastante, bastante dulce. Como de un incienso, un perfume tal vez. Podría muy bien ser algo que estén horneando, pero huele muy dulce y muy bonito también. Libra, no sé si ustedes tengan un familiar que recientemente haya fallecido o una persona bastante cercana a ustedes. Si es que en algún momento del día o en algún momento en general ustedes huelen como dulce, huelen como rosas, tengan en cuenta que es esa persona que está cerca a ustedes. ¿Sí? Aquí están estas letras N, K, R, Z, T y la letra G. ¿Sí? Podría ser importante para algunos. Aquí está esta rosa que nos habla y justamente hablando de rosas. Aquí está esta rosa que nos habla de florecimiento, de algo que finalmente sale a favor de nosotros. Algunos pueden tener flores, rosas en casa, se pueden llamar flor, rosa, se pueden llamar margarita, etc. Miren que el sol sale nuevamente para ustedes, Libra. El sol ya había salido aquí en la base con la carta del sol y aquí está nuevamente la energía del leo presente, prosperidad, armonía, sobre todo también equilibrio en nuestra vida emocional. Aquí está un pequeño cangrejito que nos habla de cáncer. Algunos pueden tener cáncer en su carta natal, signos de agua presentes, vivir cerca a la playa, cerca al mar. Aquí está este sobre que nos habla de comunicación. Pueden recibir mensajes que justamente vayan a hacer como una catapulta a estos comienzos, a estas nuevas oportunidades. Este es un sobre cerrado, así que todavía no han recibido este mensaje que están por recibir. Y esta llave. Recuerden, Libra, que las llaves nos hablan de puertas que se nos abren y en este caso más de una porque es el 7 de copas y nos dan más de una chance, digamos, para poder aprender, para poder elegir también. Algunos van a comprar tal vez un inmueble, algunos tal vez han perdido una llave, si tienen que sacar una copia, tómenlo en cuenta si es que les resuena, si es que ustedes tienen significados personales que quieren agregarle a los dijes, recuerden que pueden hacerlo totalmente. Así que, Libra, por alguna razón casi les digo cáncer, pero Libra. Espero de todo el corazón que esto se manifieste, que se cumpla y que se, digamos, que ustedes puedan ser testigos como de verdad del universo que Dios conspira totalmente a favor de ustedes. Así que, si es que la lectura les resonó, los invito, por favor, a que le den me gusta al video y también se suscriban al canal, comenten, compartan si es que en caso desean hacerlo, por favor. Recuerden, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, la única forma es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo. Tengan en cuenta, por favor, que los cupos son limitados, ¿sí? Así que, simplemente agradecerles, Libra, por dejarme entrar en sus vidas unos minutos. Muchas gracias por toda su confianza y su apoyo constante y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!